Los marquesotes de Doña Toñita marcan la diferencia entre los demás, por su sabor y los 48 años que tiene de realizarlos. Todos en el horno artesanal de su casa, ubicada en el departamento de Cuscatlán. La elaboración y venta de marquesotes ha sido la fuente de ingresos que desde hace casi medio siglo ha permitido a Petrón Hernández o Doña Toñita sacar adelante a su familia. A quienes les ha enseñado el oficio y piensa de darles el negocio. Actualmente, elabora marquesotes junto a sus hijas, quienes son las encargadas de la preparación de la masa, para que Doña Toñita solamente se encargue de darle el toque perfecto en el horno. En el caserío Los Chaves, de donde Doña Toñita es originaria, la mayoría de sus habitantes se caracterizan porque subsisten de la elaboración de este pan dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!